Pepe Pérez, bastante heroano que vive en Milán, Italia, un gran exponente de la cultura latina. Pepe, ¿cómo estás? Bueno, aquí contento, feliz de la vida, terminando el programa Fiesta Latina que va por Italia 8, de las 8 hasta las 11, son exactamente las 11 con 3 minutos finalizando el programa. Gracias por la invitación, gracias por la entrevista. A ti, Dressler, te felicito porque veo que estás también, de alguna manera, contribuyendo con la música latina. La verdad es que estamos... yo me siento afortunado esta noche que puedo hacer esta entrevista, porque sé que estás fatigado. Oye, Pepe, estuve viendo que antes de cantar el tema de Hidberto Santa Rosa, que estabas ensayando tanto, ¿siempre haces eso? Bueno, sí, una de las cosas, digamos, de hacer bien las cosas, de hacer bien las cosas, valga la redundancia, es justamente el ensayo. La música requiere mucha preparación, demasiado ensayo para poder, digamos, hacer una buena presentación. Por lo tanto, yo les aconsejo, ¿no?, a todos los que cultivan, los que hacen la música, de que se preparen bien para luego cuando salgan al aire por la radio, por la televisión, qué sé yo, hagan un show. ¿Cómo siente la razón del público latino, residente acá en Italia y del italiano contigo? Mira, yo te digo con sinceridad, yo soy salsero, canto salsa, soy profesionista, digamos, de la radio, del mundo de las comunicaciones, y veo que aquí en Italia hay una aceptación increíble, aquí en Milano, bueno, no solo en Milano, ¿no?, porque he viajado también a Roma, Firenze, y veo de que el público italiano realmente queda fascinado por nuestra cultura latinoamericana. La salsa, la bachata está muy presente, y por lo tanto nosotros debemos sentirnos orgullosos, contentos de que el país que nos acoge están sintiendo nuestra cultura, ¿no?, de esta manera. Pepe, la siguiente pregunta que te hago es personal, porque sinceramente yo siempre he sido seguidor de Frank y Ruiz. Cuando me complace personalmente y como amigo que somos ya hace rato, y me interesa un disquito de Frank y... Ok, sí, justamente, ¿sabes qué? La semana pasada he tenido yo una presentación en una discoteca, en Decio, aquí en una zona de Milano, y me pidieron justamente canciones de Frank y Ruiz. Ahora, entonces, mañana, mañana viernes, voy a cantar esta canción, La Cura, ¿no?, que es una de las más significantes. Perfecto, una de las más expresiones de Frank y Ruiz, sí. Así que hemos preparado un par de temitas de Frank y Ruiz también para hacerlo, ¿no?, mañana en la discoteca, en Decio, Sabor Latino se llama la discoteca, así que estás invitado, maestro. Gracias, Pepe, te voy a echar un cuento de La Cura. La Cura, cuando le concluyeron ese tema a Frank y Ruiz, pensaban de que era de que por cuestiones de droga, no es eso, porque él se enamoró de la misma mujer de la cual se enamoró el hermano, por si no lo sabías. Ay, ay, ay. Oíste, de eso se trata el tema. Así es. Eso tite y curre Alonso. Ajá. Oíste. Bueno, Pepe, este, ¿qué prefieres, la bachata o la salsa, aunque ya me lo habías dicho anteriormente? No, te lo dije, yo soy salsero, me fascina. Cuando hago la salsa lo hago, digamos, es una música que me llena el alma, que me transmite tanto que realmente, ¿no? Ahora estamos haciendo un poco de bachata, porque al público, cuando uno va, digamos, a actuar o a hacer la música, uno tiene que complacer. Por lo tanto, la bachata es un género que está muy fuerte aquí en Milano y hay que hacerla, y el salsero canta bachata, canta balada, canta merengue, así que estamos preparados por la guerra. ¿De dónde es exactamente Pepe Pérez? Pepe Pérez es peruano, a 90 kilómetros de Lima, Perú, un pueblo que se llama Chancay, nací el primero de agosto, en el año 1907. Pepe, Pepe, he sentido una excelente versión del tema de Frank Ray por el alcohol. ¿Acá tú tuviste problemas con ese líquido? No, 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 indiscutiblemente. Una de las cosas que yo, digamos, practico en la vida cotidiana es lo que me enseñó mi madre, ¿no? La disciplina es muy importante. No te digo que no bebo, normalmente me puedo tomar un traguito, dos traguitos, pero basta, ¿no? Y después para coger un poquito de ánimo, para coger un poquito de impulso, es siempre bueno, ¿no? Tomarse algo o celebrar, qué sé yo. Pero no, 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 o sea, me considero una persona súper tranquila, responsable. Bueno, menos mal, gracias a Dios, porque es que cuando yo acto el tema o la forma como tú lo haces, siento que lo haces con aquel sentimiento, que se te desnuda el corazón. Ah, es la interpretación, es la interpretación, o sea, es el arte, ¿no? El arte que uno lleva, gracias a Dios, digo yo que, o gracias a mi madre, que me dio el talento para poder incursionar en la música. Cuando yo lo he colocado en el carro, me preguntan, ¿es el tranrello? No, yo un amigo, Pepe. Ah, tú tienes la grabación, tú tienes una... Claro, gracias a Dios, tú me la regalaste. Ah, ya, ya. En la emisora, en Antena 1. Ah, sí, a propósito, aprovecho para saludar a todos tus oyentes en Radio Antena 1. Sabemos que en Torino hay una emisora, la número 1, la radio de la integración Antena 1, Radio con Dresner Cervantes y el programa Américasalsa.com. Gracias, Pepe. Pepe, ya, imagino que ya cantaste la lengua italiana, ya la domina. Piùmeno, 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 yo sono, me sono un poco, dichamos, ¿cómo se dice? Mentido en el ambiente latino. No, la palabra flojo en italiano, ¿cómo se dice? Flojo en italiano. Magro, no lo sé. No, magro es flaco, ¿no? Pero no, sí, para mí todavía, ancora tengo el problema. Te manca la voluntad para... Sí, sí, sí. Bueno, así que hablamos un poquito de español y un poquito de italiano. ¿A qué cantante admiras exactamente? ¿Cuál es ese cantante al que tú vistes? Yo digo, mi método a la música es por este cantante. Ah, bueno, yo escuchaba antes muchísimo a Héctor Lavó, Willy Colón, Cheo Feliciano, aquella, la guardia vieja, ¿no? De los clásicos de la salsa. Y después, cuando ya lo he visto, o cuando ha llegado la música a Perú, cuando yo trabajaba en Radio Mar, llegó la música de Gilberto Santa Rosa, que no lo conocíamos mucho, llegó a la radio donde yo trabajaba y ahí se promocionó y ese cantante también pegó durísimo en Perú. Tal es así de que la voz de él, de alguna manera, me ha encantado, digamos, el estilo, y, por lo tanto, canto canciones también de Gilberto, ¿no? Pues, Humberto Salsa Rosa, como le dicen en Colombia, Salsa Rosa Rosa, es considerado en el momento el mejor sonero de la salsa, ¿no? Así es, por ahí también está Víctor Manuel, ¿no? Sí, también lo conocemos, a Víctor Manuel. Bueno, Pepe, ya para terminar, ¿no? Porque sabemos que el tiempo ya se nos ha ido. Este, ¿qué planes tienes en el momento? Así que... De nuevos discos y de giras. Sí, de planes, ahora estoy tratando de terminar, de completar, digamos, una producción completa. He grabado ya, ¿cómo puedo negarlo? Tengo el tema Mintió. Ahora mismo he grabado con... ¿Composición es tuya? Sí, Mintió era una composición mía. Conjuntamente con los señores de Music Way que me están dando la oportunidad, digamos, de poder estar en el estudio y seguir produciendo, ¿no? Hay otra canción que va a salir ahora poco, El Baile del Matador. Es una mezcla, una música, una bachata media española, un estilo así medio... Estamos tratando de fusionar un poco la música, ¿no? Y también otra bachata que increíblemente no recuerdo en estos momentos el título, pero gracias a la invitación de Blue Sounds Studio, al señor Luis Javier, que también es un bravísimo arreglista de la bachata, ¿no? De la cultura dominicana. Bueno, Pepe, ya para terminar, quedamos con... Para concluir, ¿no? Lo de Franjo Ruiz. Ay. Es algo personal que te tiro. Ya. Y estamos pendientes de todo ese proceso. La cura y el otro tema. Así es. La cura y mi libertad. Son los dos temas que... Que estamos, digamos, preparando para... Primero hay que prepararla bien, hay que cocinarla bien. Y una vez que estés preparadito, ¡plín! Adelante, maestro, al escenario. Listo, porque gracias. Ok, gracias a ti. Una vez más, gracias por la entrevista al programa Américasalsa.com, a Antena 1 Radio y a mi gran amigo Dresner Cervantes. Hasta la próxima, maestro. ¡Chau!